Desde muy temprano, invitados y ciudadanos de a pie acudieron a la céntrica Plaza de España junto con el Palacio del Infantado para acompañar a la Guardia Civil en un hecho histórico. La primera vez que salían o bien de su comandancia o de los lugares como el Centro de San José o el Teatro Auditorio Buero Vallejo para celebrar por todo lo alto el día de su patrona, la Virgen del Pilar. En las gradas los familiares de guardias civiles o vienen activos retirados y en los laterales, en sillas, invitados y galardonados, así como los agentes retirados. Entre el público, gran emoción en una iniciativa que sin duda aplauden. ¿Qué significa para vosotros este día? Es un día muy importante, al fin y al cabo, mi familia política, mis suegros, su familia civiles, compañeros civiles, hoy no podemos compartirlo con ellos porque son de Albacete, están allí y es donde vivimos nosotros ahora y es donde estamos disfrutando. ¿Qué os parece que este año, por primera vez, la Guardia Civil haya decidido sacar todo su despliegue a la calle y compartirlo con lo que va a la final? Pues está muy bien. Compartir esto debería ser una regla básica para todos. Y que la gente de los que se acerque a la Guardia Civil, que siempre está va a servir para ayudarnos. Y vivir este día de forma más cercana a la Guardia Civil, que se pueda acercar todo lo que quiera, nos ayuda muchísimo. Es más importante que hay en España. Así de claro. ¿Y qué le parece que la Guardia Civil haya sacado su acto a la calle? Muy bien. Eso lo tienen que hacer en toda España entera. A ver si aburrimos a todas estas entuzas que están aquí en España que no la quieren. Por aquí, ¿qué les parece el día de hoy? ¿Usted cómo vive este día? Bien. Me encanta. ¿Se encanta que salgan a la calle? Hombre, claro. Seguía sabiendo ya cuándo han llegado a Madrid los Reyes, que ya han llegado a las 11. Y me encanta. Y esto pues me gusta. Para mí la mejor fiesta de España. Con ganas de ver el... Sí, yo me he ido a Madrid muchos años a verlo. Ahora ya soy un poco mayor, no puedo andar muchísimo y me he venido aquí a verlo. Pues para mí es muy importante porque nosotros sí parece que se reniega siempre de España de este tipo de cosas. Y ahora la Guardia Civil, como es la primera vez, pues a mí me encanta verlo. Pues es importante al final, el Día de la Hispanidad, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. ¿Qué te parece que la Guardia Civil haya decidido sacar este día que suelen hacer en privado para ellos, para compartirlo con todos los vecinos? Al final a la gente nos gusta también ver cómo desfilan, cómo... ¿Sabes? Pues a los que nos gusta esto lo disfrutamos también de otra manera diferente, pero se disfruta. Un día festivo en el que los más pequeños se pusieron también sus mejores galas para vivir un día lleno de emociones. Pues la verdad, lo expresen en pocas palabras. ¿Quién venís a ver? A nuestros padres. Bueno, hoy venís a pasarlo bien. Sí, sí. Y a disfrutar mucho del desfile, ¿verdad? Sí. Y a disfrutar del día festivo, que hoy no hay cole. Sí, sí. También, ¿verdad? Sí. ¿Luego os vais a ir a comer por ahí? Sí. ¿Y a jugar? Sí. Tras colocarse los invitados en su lugar y las autoridades en el suyo, procedió a hacer su entrada a la Compañía de Honores, que es compuesta por la escuadra de gastadores, una sección de fusilería, una sección mixta de especialidades y una sección motorizada de las distintas unidades de la Guardia Civil. A continuación, hacía entrada en la Plaza la Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, Cristina Moreno, para presidir el acto, quien procedió primero a pasar revista. Y a dar la bienvenida al acto a todos los invitados. Tras ocupar su lugar en una presidencia, por cierto, compuesta únicamente por mujeres, ya que la acompañaban la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, la consejera de Igualdad, Sara Simón, y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, continuó el acto con el izado de la bandera de España al son del himno nacional. Tras los discursos de la Teniente Coronel y la subdelegada del Gobierno, tuvo lugar el homenaje a los caídos, que este año fue especial, ya que contó hasta con sorpresivas salvas, que corrieron a cargo de la Compañía de Gastadores. El acto finalizó entonando el himno de la Guardia Civil. La retirada de la Compañía de Honores ante el aplauso generalizado del público y el propio desfile que presidieron la Teniente Coronel, la subdelegada del Gobierno, la consejera de Igualdad y la alcaldesa de Guadalajara. Un desfile en el que pudimos ver una representación de las distintas unidades de hombres y mujeres que forman parte de la gran familia de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara. Y se convierta en una tradición.